El jefe del Ejecutivo violó la ley, usó a la Policía Federal y después a la televisión. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral y esto se agravaba año con año. Calderón critica los privilegios y prestaciones onerosas conseguidas por los trabajadores electricistas, pero no menciona que el salario promedio de esos obreros es de 6 mil pesos al mes. ¿Cree usted que 6 mil pesos mensuales es un sueldo de privilegio? ¿Cuánto gana, por ejemplo, el secretario del Trabajo? Javier Lozano Alarcón gana 148 mil pesos al mes. 25 veces más que un obrero electricista. ¿Será porque el secretario del Trabajo es 25 veces más productivo e inteligente que un electricista? O sea, cuando estamos hablando de este tipo de prerrogativas, de prebendas, de contratos colectivos, con este tipo de prestaciones y de ineficiencias, y volteamos y vemos que hay gente que no tiene siquiera literalmente para comer. Lozano se dice preocupado por los compatriotas en desgracia, pero cree que el combate a la pobreza empieza por echar a la calle a 44 mil trabajadores. También cree que las prestaciones conquistadas por el ESME son la causa de la pobreza de millones. No obstante, los gobiernos a los que ha servido, de Zedillo a Calderón, han hecho más ricos a los ricos y han empobrecido a la mayoría. En Acción Nacional dijimos no al FOBAPROA y propusimos una solución integral para que los mexicanos no paguemos otra vez los errores del PRI. Veamos por ejemplo qué sucedió con el FOBAPROA. Con nuestra propuesta apoyamos a los deudores, protegemos a los ahorradores y se castiga a los culpables. Con el pan ganas tú y gana México. Con la propuesta de Calderón, los mexicanos no ganaron nada, pues todos los ciudadanos han tenido que pagar más de 745 mil millones de pesos a los banqueros. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Calderón afirma haber hecho esfuerzos para mejorar a la compañía de luz, pero olvidó uno indispensable, cobrar el servicio a algunos de sus clientes. Una de las principales causas del quebranto administrativo de esa empresa son los adeudos de dependencias gubernamentales y empresas privadas. Los directores de la compañía de luz decidieron no cobrar el suministro de energía a grandes consumidores como Banco Bilbao Vizcaya, Herdes, Tienda Soriana, Comercial Mexicana, el periódico Reforma o la Embajada de los Estados Unidos, entre otros. Tampoco pagaban la luz algunos municipios del Estado de México e Hidalgo, así como el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República y decenas de dependencias federales más. Incluso la Residencia de Los Pinos, donde vive el señor Calderón y vivió su antecesor. El monto del adeudo, 12 mil millones de pesos. ¿Pensarán en serio, los señores Calderón y Lozano, que puede ser rentable una empresa que no cobra los servicios que presta? El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Calderón insiste en presentar al sindicato como el principal problema de Luz y Fuerza del centro. Sin embargo, él sabe que Luz y Fuerza compraba la electricidad a la CFE, a un precio superior al que cobraba a los consumidores industriales. Ninguna empresa puede funcionar adecuadamente con pérdidas sistemáticas. A pesar de esto, el señor Calderón aprobó este esquema de operación cuando fue secretario de Energía. ¿Por qué mentir? El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Constitución ordena, pero Calderón no la toma en cuenta. La mayor parte de la industria eléctrica mexicana ya ha sido privatizada, mediante engaños. Los gobiernos del PRI y del PAN permitieron que un reducido grupo de corporativos creara una industria eléctrica paralela a la del Estado. Varias empresas privadas, que supuestamente producirían electricidad para su propio consumo o para consumo de otros establecimientos, venden sus supuestos excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y utilizan la infraestructura de las paraestatales. La CFE compra a empresas privadas cerca del 50% de la energía que vende. Las firmas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa controlan el 70% de la generación de electricidad privada. La capacidad restante está distribuida entre la canadiense Transalta, las estadounidenses General Electric Bechtel, la española Aben Goa y la francesa Alstom. Así, mientras la CFE produce la electricidad a 60 centavos el kilowatt hora, las empresas privadas lo venden a más de 90 centavos. La privatización avanza y las tarifas se elevan. Las grandes empresas y consorcios no pagan la electricidad o la pagan por debajo de su precio. Mientras tanto, al consumidor doméstico se le cobran las tarifas más altas del mundo. ¿Y cómo funciona la generación y la comercialización de la energía eléctrica en México? Las empresas privadas que generan electricidad utilizan el gas como fuente primaria de energía. La Comisión Federal de Electricidad compra el gas a productores privados, especialmente en el estado de Texas, a precios comerciales. Luego, lo venden a las empresas privadas a precios subsidiados por el gobierno. Los productores privados emplean el gas para generar electricidad y la venden con las tarifas más altas del mundo a la propia Comisión Federal de Electricidad, utilizando las instalaciones y la infraestructura creadas por el estado. La CFE vendía el fluido eléctrico a la compañía de luz bajo este esquema. Luz y fuerza del centro, a la que el gobierno prohibió la generación de energía, pagaba el total de sus ingresos a la Comisión Federal y recibía subsidios que, finalmente, iban a parar al bolsillo de los empresarios españoles, estadounidenses y franceses. Así, la iniciativa privada gana, mientras México y los mexicanos pierden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!